¿Quién no tiembla ante tu nombre, eh? ¿Quién puede con tu labia? ¿Quién puede con tu labia? Tú y yo, tan pequeño, en el ascensor a tu ladito que en el amor de internet me encojo con una carita que junto a la tuya no es mía ¿De quién es? No sé Tú, la farmacia, yo, de guardia, yo, tan poco hombre y tú, tan raya ¿Verdad? ¿Quién puede con tu labia? Gracias por ver el video.